Es chiquita la pelada, pero es divertida. ¿No es cierto, Fabiana? Tiene 1500 habitantes la pelada, pero para que te dé una idea, San Agustín en Nueva York compró con la pelada. Y encima ahora nos cagaron porque nos pusieron el reloj ese con la que pasa la hora y la temperatura y el precio de la soja. Emiliano, tenés que agregar el precio de la soja y de trigo para que todos vienen ahí, ¿me entendés? Y después le ponen abajo, Emiliano, presidente de 2019, 2019, 2019, ahí está. ¿Cómo andaba con Macri? ¿Están contentos? ¿Viste cómo le dicen a Macri? Alberto Cortés, sí, porque va a empezar a hacer todo a partir de mañana, dice el guacho. ¡El aplauso, Sarri! Actualidad, actualidad, dicen que la... ahí te cuento uno, vos cómo te llamás, ¿de dónde sos? De acá, la gente viene de todos lados a verme. No hay otro que sea de otro pueblo, vos de dónde sos. De acá también. Y cuando vine hace 5 años estabas acá sentada, ¿no, amigo? ¿Te quedaste de ahí? ¿De acá? No, no. Mira, ah, esto lo tiene mi mamá, esto para colgar la cartera, es muy bueno. Es muy bueno ese aparato, el aparato es bárbaro. Bueno, actualidad, Jorge. Dicen que la vicepresidenta Gabriela Michetti no hace más declaraciones, sí porque Rodríguez la reta. ¡Abrausa para esa! Dicen que estaba Lázaro Bae, estaba Lázaro Bae sentado en la cárcel con los amigos tomando mate. Viene uno y le dice, Lázaro, ¿quiere tomar un mate? No, yo espero otra vuelta, prefiero lavado. ¡Aplausos para esa! Los humoristas no hacíamos más humor de política porque le teníamos miedo a Cristina. Estábamos cagados con Cristina. Pero ahora que no está más un homenaje hay que hacerlo, ¿no? Dicen que Cristina no toma más leche de vaca. Sí, porque le hace más la nata. ¡Aplausos! Toda esa boludez se aplaúdanla. Dicen que llegó Cristina al Chaco cuando era presidenta. Llegó y le dice a Capitanich, Capitanich, acá traigo juguete para todos los chicos. Dicen, pero Cristina, los chicos acá en el Chaco no comen. No comen, no hay juguete a la mierda. Y ahora con los cuadernos Gloria, igual que tu mujer, flaco, Gloria. ¿Qué pilomo? ¿Y esos qué son los cuadernos? Cuando encuentren las carpetas, cuando encuentren los pendrive, lo que va a hacer. Pero bueno, hay que estar bien.